¡Hola tú! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea y esto es de la A a la Z. En el video de hoy tenemos un reto muy especial. Se llama el Not My Arms Challenge o el reto de... no son mis brazos. Eh, queríamos hacer... queríamos... Hoy está conmigo Mauro. ¡Ya soy Mauro! Y él va a hacer mis brazos en este video. Entonces primero me voy a peinar algo que pide mucha gente en el canal. Me voy a peinar eso. Así un poquito más allá. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Entonces me voy a coger una colita. Dos colitas. Me voy a coger dos colitas. ¡Empecemos! ¿Qué? ¿Puedes hablar de nada más que tú cogeres? Entonces... Ah, mi cara está como cuando se me está haciendo la colita. Como cuando se me está... ¡Ah, mi Dios! ¡Ah! ¡Chau! 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 Estabilidad corporativa. Tengo el pelo muy largo. Ay, ajá. Y me lo quiero volver a descolorar, aunque, recomendación, si te lo quieren descolorar, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Repito, más voy a poner un aviso aquí mismo. No lo hagan. El pelo descolorado dañate más y abre el pelo. Y hasta ahora lo he encontrado como un tinte de cabello o algo que me ayude a restaurarlo completamente. Lo próximo que me voy a hacer es como un barrido de color para que el pelo como falla recuperando su tono natural. Y... Perfectamente en una película. ¡Wow! No me duele para nada el pelo. Y me quiero hacer un barrido de color porque me quiero hacer otra vez un tono en el pelo que me encanta y que nunca he tenido. Pero quiero que lo vean. Entonces, para esta nueva temporada me voy a pintar el pelo para que lo sepan. De un tono muy, muy lindo que quiero probar. Hace mucho tiempo. ¡Pinta! Recuerden, el pelo debería lavarse cada 72 horas porque genera un propio aceite que ayuda a que se regenere y es bueno que lo tenga para que sea más fuerte y resistente. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con la rutina de maquillaje. Yo siempre tengo una prerrutina que es aplicarme crema. Bueno, primero me limpio la cara con agua micelar. Yo uso la de Garnier para piel seca. De piel seca normal. Y ya me limpie la cara. Solo que quería dejar el producto ahí para que lo vieran. ¡Mélico, médico, 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 médico! Yo me aplico primero el agua micelar de Garnier, me limpio la cara muy bien para posteriormente tonificarla con agua de rosas y posteriormente hidratarla con crema. Yo uso la crema Pons S o la crema H. Exactamente. Entonces yo lo que hago es que tomo un poquito de crema, me he hecho una cara, me hidrato la cara y ahí ya posteriormente a eso aplico mi bloqueador solar porque, niñas, es muy importante usar bloqueador solar. Esto lo digo a todo el mundo, me molesto con esto todos los días, pero de verdad es muy importante usar bloqueador solar. Posterior a esto, ya procedo a maquillarme. Generalmente uso primero el primer, pero pues, ajá, hoy voy a usar solamente la base de primera. Soy tono... No sé, o sea, no, creo, no sé. Muy bien, entonces decidí, sí voy a usar primer, muchachas. Voy a usar primer, chicas. Entonces, el primer que yo uso es el de Covergirl, el Outlast y uno se aplica una pequeña capita en la cara. Hay que tratar de que las manos siempre estén muy limpias. Y aplicamos el primer en toda la cara. Este primer me encanta, rellena los poros, entonces los cierra, obviamente, y esto ayuda a que la base cuando lo vayamos a aplicar. No, lo tienen que presionar en la zona de las mejillas y en las demás solamente esparcir. Muy bien, me encanta sema saberlos porque me están dando mis manos. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Entonces, a continuación, por lo general, me pongo la base. Entonces, yo uso la Vogue en el tono Bossa Nova. Y... Lo voy aplicando así. Y me lo aplico con las manos para poder que quede un tono uniforme y no se vean los ángeles. Como si me lo aplicara con una brocha o con una zona. Por lo general, yo uso espuma porque me gusta más el acabado, ¿verdad? Pero me encanta mi pasadito de la cara. Entonces, una vez que tenga su base lista, lo siguiente que van a hacer es taparla. Muy bien, la van a tapar, chicas. ¡Perfecto! Y a continuación, por lo general, pongo mi corrector para poder tapar las enormes ojulas que tengo. De Jessica. Hoy no voy a usar corrector porque puede que me saquen un ojo con eso. Vamos a proseguir a las sombras. Mucha gente se hace primero la sombra. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Deben aplicársela como para iluminar las ojeras. Siempre en triángulo hacia afuera. Y nunca hagan eso porque lo único que van a hacer es que esa piel tan delicada de la cara... No se cae. Nos vamos a aplicar el labial. Lo sacamos un poquito, no tanto, para que nos vaya a partir la punta. Y nos vamos a picarla Vean Eso es Vamos a picarlo Vamos a picarlo Perfecto, rellas y costosas Entonces, una vez que ya tenemos el labial puesto Pasamos, podemos pasar a las sombras El iluminador El contorno Bueno, eso es lo que dice Entonces Por lo general Quitamos Esa plaquita Y nos vamos a aplicar las sombras Algunos centímetros más tarde Dios mío, pero 20 minutos después Y a continuación me va a aplicar No, esto me puede sacar un ojo Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Exactamente Me lo aplico primero en las cejas Y luego en las pestañas Y luego en las pestañas Pueden estirar Pueden estirarse y coger el iluminador La sombra, el iluminador A continuación A continuación nos vamos a aplicar las sombras Por lo general uno debe hacerse un tono de transición Como este Como este Como este tono de transición Porque me queda perfecto Con un poquito de rosado Porque pues ajá El rubor en el ojo Y la idea es levantar el ojo Así el papa Un perrito costoso Diva Y el otro ojo Para emparejarlo Perfecto Porque ya Acuérdense que tenemos nuestras cejas Y la idea es corregir Con un poquito de iluminación Entonces Ahora Vamos a hacer muy muy duro Y nos vamos a aplicar el rubor Para poder quedar Coloraditas Como si fuéramos Un parjas La idea es que Tengamos algo de color En las mejillas Y en el pelo Porque no Está de moda Tener el pelo rosado Me veo divina Preciosa Mírenme Costosa Incluso usa pues maquillaje Ahora estás lista Para una velada En la ciudad ¡Oh! Homero La ajustaste en callejera Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Este video Aparte de que les mostré Cómo en mi rutina de maquillaje Quisimos dejarles este reto Not My Heart Challenge Recuerden que deben hacer Todas estas cositas lindas Por nosotros Abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Deben picarle ahí Y activar la campanita Que está a un lado Para que YouTube les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Aparte de eso Regálenos un Like Manito arriba Y recuerda comentar Recuerda dejarnos un comentario Allá abajo En la cajita de comentarios Y siempre lee la cajita de información Porque ahí te dejamos Muchas, muchas, muchas Cosas divertidas Yo soy Andrea Él es Mauro Y aquí están todas Sus redes sociales Recuerden Que tenemos un eslogan Muy lindo Amar Hasta ser feliz Los amamos Muchas gracias Por seguir aquí Y Chao Uuuh Yo estoyたい един呢 Yo estoy